Esta es una empresa recuperada por nosotros los trabajadores. Nos dedicamos principalmente a lo que es impresión de libros, afiches y en tercer lugar, packaging. Trabajamos para varias editoriales que confían en nosotros. El subsidio del Ministerio de Desarrollo nos ayudó a la producción a no esperar el papel o la tinta. Cuando viene algún trabajo, disponemos del material. Acá en la cooperativa lo hacemos de manera consciente. Tirar todo para un mismo lado. Ir para adelante, es un objetivo en común para todos los compañeros.